Hola Sportlight, mi nombre es Patricia Moreno Hurtado, tengo 39 años, soy de Madrid, pero vivo en San Rafael, un pueblecito que pertenece al Espinar, la provincia de Segovia. Y bueno, llevo toda la vida haciendo deportes, corriendo sobre todo, aunque tuve un parón debido a... bueno, tengo dos niñas, una de 5 y 7 años. A la maternidad, pues ahí hice un paréntesis, y hace dos años que retomé mi actividad física. Bueno, un saludito y espero recibir noticias vuestras pronto.